de la música. Amor, te daré la vida entera, porque será la pura realidad, si tú me quieres a mi manera, contenta yo viviré a tu verano, contenta yo viviré a tu verano, unidos hasta la misma eternidad. Toro. Él hablaba de amor y vida, hablaba de amor y de felicidad, y yo te tanto creía en tu vida, porque él hablaba de amor y de felicidad, porque él hablaba de amor y de felicidad. ¡Bomba! 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 Amor, amor y felicidad. Amor, amor y felicidad.